Hoy más que nunca me siento comprometido con nuestra ciudadanía. El Congreso del Estado de San Luis Potosí ha tomado una decisión acertada al no permitir el aumento de las tarifas del agua. Sabemos que no podemos cargar a la población con mayores costos cuando la escasez de agua es una realidad que enfrentamos. Pero detengámonos un momento y pensemos en el futuro. No basta con evitar el aumento de las tarifas de agua. Debemos trabajar en un plan integral, un plan contingente que incluya medidas preventivas, predictivas y reactivas para enfrentar esta crisis que nos afecta. La propuesta de la Junta de Gobierno de Linterapas no ha traído un incremento en los costos del vital líquido y eso es un paso a la dirección correcta. Sin embargo, debemos cuestionar a las autoridades sobre cuáles son las soluciones a largo plazo que están ofreciendo a la ciudadanía. No podemos permitir que nuestros ciudadanos carezcan del agua necesaria para sus usos más elementales. Desde esta curva legislativa hago un llamado a Linterapas para que represente un esquema de soluciones completo. Necesitamos un plan que contemple acciones a corto, mediano y largo plazo. Simplemente rechazar un aumento en el costo del agua no resuelve los problemas de escasez que enfrentamos. Necesitamos estrategias formales y concretas para solucionar esta crisis. San Luis Potosí no puede aumentar el costo del vital líquido cuando no lo tenemos. Pero no basta con detenernos ahí. Exijo respuestas claras de parte de Linterapas, la Comisión Nacional del Agua y la Comisión Estatal del Agua. ¿Qué planes tienen para enfrentar esta situación? Es crucial no descartar las sugerencias que provienen de la academia. Debemos informar a las personas sobre el consumo responsable del agua, gestionar la presión del agua en nuestras ciudades, investigar los riesgos hídricos en cada municipio, reducir la demanda del agua y diversificar nuestras fuentes de abastecimiento. Esta crisis nos brinda la oportunidad de construir resiliencia y crear programas de incentivos para resubrir el consumo. Además, es fundamental educar a las nuevas generaciones sobre la importancia del agua y fomentar nuevos modelos de uso sostenible. Debemos dar mantenimiento a la infraestructura existente y utilizar datos para crear modelos y simulaciones que nos ayuden en la gestión y distribución del agua. En resumen, no podemos permitir que la escasez de agua se convierta en un problema crónico en San Luis Potosí. Debemos actuar de manera responsable y decisiva pensando en el bienestar de nuestra ciudadanía y las generaciones futuras. La hora de tomar medidas es ahora y espero que las autoridades estén dispuestas a liderar este cambio necesario. Soy Rubén Guajardo, diputado local del PAN. ¡Suscríbete al canal!